Inauguran el decimosegundo Foro Nacional de Turismo en Yucatán. Durante el Foro Mundo Maya 2014, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán buscarán crear estrategias que beneficien a los más de 11 millones de habitantes de la región sur-sureste de México. El Mundo Maya, además de ser una reconocida marca en el mercado turístico nacional e internacional, es ante todo una región con retos comunes en el presente y en el futuro. Uno de esos retos lo constituye sin duda el turismo, actividad que tiene un gran peso en la economía de cada uno de nuestros estados. Actualmente el turismo regional representa el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, por lo que se apuesta a fortalecer políticas públicas a favor de estas cinco entidades. Queremos transformar a este sector, fortalecer los esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el enorme potencial turístico de México, fortalecer nuestras ventajas competitivas, fomentar la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno, impulsar una promoción turística más eficaz. Playas, pueblos mágicos, haciendas y cenotes son parte de los grandes atractivos turísticos que se buscan consolidar a nivel mundial. Hay que promocionarlos como parte de un itinerario bien integrado. Eso nos obliga a diseñar e instrumentar una estrategia de corto, mediano y largo plazo, no solo para impulsar estas actividades y atraer un mayor flujo de visitantes, sino también para asegurar el bienestar económico y social de nuestras comunidades. La creación de nuevas rutas de conectividad aéreas y terrestres son entre las principales propuestas para el fortalecimiento y desarrollo sustentable de los destinos turísticos.